Hola amigos, bienvenidos a Villafuerte. Hoy hemos venido hasta Villafuerte de Esgueva, provincia de Valladolid, en la ruta de los castillos. Creo que está muy bien conservado el castillo. Se ve desde aquí los cilindros en sus tres esquinas y en la cuarta esquina se ve la torre del homenaje. Ahora nos acercaremos al pueblo y lo visitaremos. Visitaremos su castillo del siglo XV. Vamos para allá. Ante el castillo de Villafuerte de Esgueva, en el valle de Esgueva, en la provincia de Valladolid. Un castillo del siglo XV. Está bastante bien conservado. Y creo que recibe muchas visitas. A ver si se puede ver algo desde aquí. Dentro, vamos a verlo. Para verlo. Tenemos que ir por el otro lado. Por aquí está cerrado el paso. Por aquí está cerrado el paso. La torre del mar. La muralla. Es el ave que está reconstruida. La han hecho una reforma. Sí. La han rehabilitado. Y luego tenemos esta parte que es el lateral. Y ahí tenemos la torre del homenaje. Vamos a seguir avanzando. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo con los filmáticos, no? No. Es una cámara de grabar. ¿Y vosotros vais a jugar al frontón? Al frontón. Al frontón. Pues muy bien. ¿Se puede tocar? No, no. Bueno. Por detrás nunca. Porque un caballo si no te puede dar una coz porque se asusta, ¿sabes? Y su reacción es esa. ¿Por delante? Por delante, pero con la raqueta para atrás. Y según te acercas hablándole, diciéndole hola, hola, para que no se estremezca. Así. Porque si no se estremece se puede asustar. Por gigante, eso sí. Todo esto tiene muy luz. ¿Ah, sí? ¿Y montáis? No, les hemos vendido. ¿Anda? Entre que ya apenas podemos darle de comer y tal, hola. Sí. Castillo de Villacuilte, amigos. Aquí le tenemos. Castillo del siglo XV. Castillo de Garci y Franco de Toledo, siglo XV. Construido, construcción gótica del siglo XV, de la corte señorial, que sigue patrón de la denominada escuela de Valladolid, como comenté antes. Castillo de Villacuilte. De planta cuadrada, en piedra de sillería, con torres cilíndricas. En tres de sus esquinas, una gran torre del homenaje, ocupando la cuarta adornada, con torrecillas semicirculares. Se haya rodeado de una gran barrera de menor altura. Perteneció, como indican los escudos de armas, a Garci y Franco de Toledo, del linaje converso contador del reino. Que intervino en las intrigas para ciegas de finales del siglo XV, junto al conde Benavente. Precisamente las trazas del castillo, que imita al de la localidad de Portillo, se deben posiblemente al arquitecto conde García de Lave. Aquí tenemos una de las esquinas del castillo, que ahí tiene varias grietas. Pero bueno, se la ve, se ve que le han reformado también. Se ve que le han reformado también. Ahí la tenemos con su torre del homenaje, con sus almenas. Ahí lo tenéis, amigos. El castillo de Villafuerte de Esgueva. El castillo del siglo XV. Vamos a pasar para arriba. Aquí estamos. Sí, señor. En la puerta principal. Ahí tienen el escenario para hacer espectáculos culturales. Conciertos, comedias, teatro, incluso ferias gastronómicas. Hagan la vuelta por aquí, por el castillo. Aquí estamos. Dando la vuelta al castillo de los García. Ahí tenemos. Ahí tenemos el torreón. Lindo, rico. Y aquí tenemos una parte lateral del castillo. Está bastante bien conservado para lo que hay por ahí. bastante bien conservado. Esta es la torre del homenaje, que es la que mejor conservada está. Ahí tenemos una ventana con una verja. Ahí tenemos la garita lleno de los torreones, de la muralla que la protege. Y ahí tenemos otra ventana, de la torre del homenaje. Y este será el escudo de los García. Pues está fenomenal, amigos. Está muy bien. Ahí tenemos el castillo, amigos. Es por donde mejor se ve. Por eso me he metido. Porque por fuera hay edificaciones y nos impide verlo bien. Así que, como hemos podido entrar por la puerta principal, pues nos hemos metido con el caballo. Ahí lo tenéis, amigos. Este castillo es uno de los castillos de la ruta de los castillos, aquí en la provincia de Valladolid. Ahí los tenéis. Ahí lo tenéis, en la torre del homenaje. Como digo, está muy bien conservada. Muy bien, muy bien conservada, amigos. Vamos. Vamos a salir. Están las cadenas de la puerta. Ahora, cuando la tenían que alzar, o la tenían que alzar, bajando. Ahí tenéis el castillo de Villafuerte. Bien, desgueda lo más completo que puedo desde la distancia. Porque tengo aquí a la izquierda una pared que me impide alejarme más para que lo pudieseis ver mejor en conjunto. Pero bueno, se aprecia desde aquí bien, perfectamente, lo que es la estructura del castillo. Y lo bien conservado que está, sobre todo. Está fenomenal. Muy bien conservado, sí señor. Muy bien conservado, sí señor. Muy bien conservado, sí señor. Muy bien Marcelo. Gracias.